El 30 de enero de 1972, soldados del regimiento de paracaidistas de la élite británica abrieron fuego en una protesta por los derechos civiles en Londonderry. 13 personas fueron asesinadas y 14 quedaron heridas en un evento conocido como Bloody Sunday. Todos los fusilados eran católicos. Irlanda del Norte ahora conmemora los eventos de distintas maneras, entre ellas realizando una obra que representa una escena famosa del día. Al final de un día tan conmovedor por eventos que marcaron nuestra historia, espero que los familiares de las víctimas de Bloody Sunday puedan permitir que este sea un lugar, al menos por esta tarde, para dejar ir ese dolor, dejar ir ese amor, sufrimiento, culpa, dejar ir todo. En 2010, una investigación judicial determinó que las víctimas del Bloody Sunday eran inocentes y que no suponían ninguna amenaza para los militares. Pero pocos meses después, fiscales anunciaron que el único soldado británico acusado de asesinato no enfrentaría juicio. El año pasado, el gobierno británico vaticinó sus planes de detener los juicios de los soldados y militantes, una medida que enojó a algunos. Es muy difícil obtener la reconciliación o cualquier cosa en esa dirección cuando el gobierno británico está tratando de cerrar la puerta a esa posibilidad con su especie de inmunidad general para las Fuerzas Armadas. Las heridas de los familiares de las víctimas del Bloody Sunday aún no han sanado.